Hola a todos y a todas, soy Bujo y os doy la bienvenida, mis lobitos, a un nuevo vídeo para el canal en el cual hoy os traigo información de última hora sobre Fortnite y el cubo mágico llamado Kevin pues gente, que sepáis que estamos a menos de 24 horas para el regreso del cubo al mapa de Battle Royale y eso no es todo porque el cubo trae sorpresas, que sepáis que mientras esté el cubo con su isla habrá ciudades nuevas dentro de ese terreno y como no, se está barajando la posibilidad de que el cubo mágico con la isla flotante pueda traer una tormenta dañina para los jugadores ¿Esto qué quiere decir gente? Pues se ha filtrado una nueva imagen del cubo Kevin de regreso en Battle Royale y en esa imagen se ve como detrás del cubo y la isla hay como una tormenta avioletada y dañina es una tormenta muy parecida y similar a la que tenemos dentro del juego cuando se van cerrando los círculos entonces se está barajando la posibilidad de que donde esté la isla con el cubo haya un radio de tormenta en el cual nos inflinja daño que sepáis gente que esto puede pasar en esta temporada porque ya lo han hecho en distintos puntos del mapa en el cual meter algo distinto como puede ser en caserío o colesterol los monstruos, ¿sabéis qué? hay como una cápsula y dentro de esa cápsula una vez que pasas por dentro eres carne de cañón de los monstruos de salvar al mundo pero sólo en ese círculo, pues esto puede suceder con la isla y el cubo digamos, donde se ubique, en la zona en la que esté ubicada el cubo y la isla puede dar la posibilidad de que haya un círculo alrededor que dañe con la tormenta así que bueno, esto son pequeñas teorías que se están sonsacando tras las imágenes que se están filtrando del cubo Kevin vuelve de regreso en menos de 24 horas gente que sepáis que se da por hecho que tras la próxima actualización tengamos disponible el cubo y la isla y la próxima actualización de Fortnite la tendremos mañana mismo martes día 3 de agosto, digo de septiembre tendremos la actualización disponible a menos de 24 horas Fortnite se actualizará con su actualización semanal, con su parcher semanal y tendremos al cubo de regreso y recordaros, como he comentado en el vídeo anterior del canal vamos a tener un nuevo evento relacionado con algo muy distinto al cubo estoy hablando de un payaso maléfico, de una película súper famosa este viernes próximo se estrena la película The It 2 y hemos encontrado archivos dentro del juego que verifican que tendremos un nuevo pack de ese payaso asesino en Fortnite con eso lo digo todo así que bueno gente, vamos a tener unos días y semanas moviditos en Battle Royale en el cual viviremos experiencias inolvidables y veremos eventos nunca vistos así que os recomiendo que estéis atentos al canal porque cualquier noticia, cualquier imagen, vídeo o información la comunicaremos con todos vosotros para que estéis al día de las últimas horas las filtraciones y mucho más así que bueno gente, espero que reventéis el botón de like y nos vemos en el próximo directo de este canal jugando a Battle Royale y reventando con victorias magistrales así que bueno, hoy cuando se produzca el próximo cambio de tienda estaremos en directo con todos vosotros reventando en Fortnite así que bueno, tenemos una cita pendiente una vez que se produzca el cambio de tienda para divertirnos un poco con este pedazo juego así que nada gente, disfrutar del día, pasarlo bien no os canséis demasiado y a la noche vamos a reírnos un cacho recordaros, el cubo Kevin de regreso nuevo pack disponible en los próximos días del payaso The It y como no, tendremos también una nueva localización que habíamos tenido en el pasado dentro del juego y mucho más, mucho más y mucho más también en pocos días tenemos los desafíos semanales que se desbloquearán y se han filtrado ya los desafíos con eso lo digo todo en la comunidad del canal compartiré la imagen de los desafíos para que podáis saber lo que nos toca hacer este próximo jueves en los desafíos semanales así que os me despido más bien de todos vosotros con un gran saludo y un fuerte abrazo y nos vemos a la noche en un gran directo en el mejor Battle Royale de todos los tiempos Fortnite un saludo gente y hasta la próxima